Hola, Ted. ¿Te ves bien? ¿Tú también? He pedido el vino que te gusta. ¿Y cómo te va en tu nuevo trabajo? Bien. Vicepresidente de nada. ¿Y cómo está Dani? Él está muy bien. Excepto que se cayó y se cortó la cara. Se asustó y tuve que llevarlo al hospital. Tiene una pequeña cicatriz. De hecho, creo que fue mi culpa. Sigo pensando que pude haber hecho algo para evitarlo. Algo para impedirlo. No te sientas culpable. No se nota. A veces me siento en la cafetería, la que está frente al departamento. Y lo veo cuando lo llevas al colegio. Ha crecido un montón. ¿Lo observas desde la cafetería? He estado viviendo en Nueva York desde hace dos meses. No sabía. En fin. Da igual. Por eso quería hablar contigo. La última vez que nos vimos estaba realmente mal. Realmente mal. No, pero ahora... Te ves bien. Toda mi vida me he sentido la esposa, la madre, la hija de alguien. Incluso cuando estábamos juntos, no me hallaba a mí misma. Pero cuando estuve en California, me encontré a mí misma. Encontré un trabajo, un terapeuta. Y nunca me he sentido mejor en toda mi vida. He aprendido mucho sobre mí. ¿Y cómo qué? Me gustaría saber qué aprendiste. Quiero a mi hijo. Y soy capaz de cuidarlo. ¿Qué quieres decir? Quiero a mi hijo. No puedes tenerlo. No te pongas a la defensiva. No lo hago. ¿Quién se fue hace 15 meses? No me importa. Yo soy su mamá y nunca he dejado de quererlo. ¿Cómo estás tan segura de que él te quiere? ¿Y cómo estás segura que no? ¿Vamos a discutir esto como antes? Tú no puedes negarme. ¿Y tú no puedes decirme a mí lo que puedo o no puedo hacer? Yo sabía que es... No me hagas así. Yo sabía que esto iba a pasar. Haz lo que tengas que hacer. No, no, no. Espérate. Lo siento, discúlpame. Haz lo que quieras. Gracias. 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 Gracias.